El pasado, la gloria de Dios vivo, ahora está en un plato Y por la fe no va a oscurecer, que el día del cielo Dios va a detener Y tú os mandame a tu historia, que se lucha en mi cora Pero hay que ver con él El Dios de los cielos va al frente Tengo al valiente que te he dotado Tu casa seguro hacia el verde Que hay la victoria, tú confía La promesa ya fue hecha Y usted toma de la mano derecha Y tú vas a tumbar Gracias Señor Gracias que eres bueno La fe de los sueños vio a los cielos Tu Dios de sus ojos bien Nunca me llamaron para el bloque Más con nuestra belleza de guerra Y el sol seré tu voz sobre la tierra Y la que no hay el pueblo pudo vencer No importa lo que tú estés pasando Somos demonios de Dios vivo, ahora está en un plato Y por la fe no va a oscurecer El día del día del cielo Dios va a detener Hoy tú os mandame a tu historia, que se lucha en mi cora Y el Dios que me llamaron para el bloque de Dios Y el Dios que me llamaron para el bloque de Dios ¡Gracias por ver el video!